Línea de los Guzmán Línea de los Guzmán Línea de los Guzmán Línea de los Guzmán Yo sé muy bien que no hay que hablar de más Pero en varias ocasiones bien me he sabido riflar Y han sido muchos los enfrentamientos entre contras y el gobierno y no me he sabido rastar Y pura chapeza pariente Cuando está tranquilo hay que disfrutar Que venga a tocar pillo y el grupo de acción y otros más Siempre aleta nunca bajo la guardia Siempre un montón de plebes para cuidar el lugar Cuando el jefe se empieza a activar Traigan los canes los juniors pa' los fierro descargar A escuchar al señor de la montaña se activa toda la bola Es el himno nacional Por lo tanto que andaremos al cien Por la capirrule te ando atendiendo del deber Pa' despejar que monopales tres Así sale bien las cosas y todo cuadra muy bien De nuevo yo les voy a recalcar A mí me apodan el pío y soy gente del general En la velicada me encontrarán Con el nini siempre al tiro Y los menores Guzmán Ahí no va pa' las cocas viejo ¡Hola verga!